Bienvenidos amigos a la segunda parte del horóscopo semanal... ...que va a durar desde hoy, que es viernes 27, hasta el día 3... ...hasta el día 3 de abril, porque ya estamos a finales de mes... ...vamos con Libra... ...Libra, verán ustedes que tiene el... ...este es el nodo norte de la luna... ...ahora mismo, casi todos los planetas están prácticamente dirigidos... ...por el nodo norte de la luna, y es como deberíamos ser, todos... ...todas las personas, deberíamos tratar de ser un poco como son los Libra... ...¿qué le va a pasar a Libra? Libra tiene la tierra encima... ...si tiene la tierra encima, que es esta, en verde, tiene el sol en frente... ...también tiene en frente a Urano... ...los Libra tendrán que andarse con un poquitín de cuidado... ...en cuestiones de amoríos, sobre todo si están con papeleos de divorcios... ...o si están, porque los Libra siempre tienen un problema con los divorcios... ...y con las separaciones, y con los amigos y todo eso... ...no sé qué les pasa, pero esta semana van a estar así como un poquitín... ...con sorpresas, porque Urano está en frente de ellos... ...y Urano es la libertad, y si hay divorcios y abogados por medio... ...y cosas de esas, cuídense, por lo demás, bien... ...Escorpión no tiene a nadie encima... ...Escorpión pues que siga su vida normal y corriente... ...ahí lo tenemos en la casa número 8, la casa número 8 es la casa de la muerte... ...pero también la casa de dineros ajenos... ...los escorpiones que lleven cuidado con sus impuestos... ...y que los paguen y que no traten de tener problemas con los ministerios... ...de Hacienda, el Haya, y todas esas cosas... ...en lo demás, más o menos bien, en Amoés, no sean tan celosos... ...los Sagitario tienen a Saturno encima, y Saturno... ...Saturno está así como, digamos, claro, es el que está en muy buena postura... ...actualmente, ¿no?, con Juno... ...están ahora los Sagitarios bien para pedir relaciones matrimoniales... ...para noviazgos, incluso para divertirse un par de noches... ...están ustedes con ello abierto para que puedan ustedes continuar su vida... ...divirtiéndose, porque además tienen el punto de la fortuna encima... ...si quieren comprar lotería, si quieren buscar trabajo... ...aquí lo tienen ustedes, el punto de la fortuna, Sagitario... ...con un poquitín de... ...Saturno está en buena postura, adelante con lo que quieran hacer... ...los Capricornio tienen naturalmente a Plutón encima... ...y Plutón también está en bastante buena posición, digamos, con Venus... ...así que los Capricornios que suelen ser muy secos, muy áridos... ...que siempre están trabajando, que siempre están mirando a la cima... ...bájense un poquito de la cima de la montaña... ...y ábranse un poquito al amor, sean un poco más simpáticos... ...un poco más tranquilos, déjense, olvídense un poco ya de tanta norma... ...y de tanta cosa, si son ustedes jefes, peor... ...tienen ustedes que bajar más abajo... ...los Acuarios no tienen a nadie encima... ...y bueno, está Vesta, pero Vesta está a punto de salir ya... ...a punto de salir, de todas formas como está dentro todavía... ...Vesta es riqueza, es el fuego, es el fuego del hogar... ...es todo lo que tiene que ver también con productividad del hogar... ...de también amores y todo eso... ...ellos están bastante bien... ...no van a tener así ningún problema, ni ningún inconveniente, ni nada... ...los Acuarios sigan adelante, que son el signo universal... ...y los Piscis, pues los Piscis tienen todavía a Neptuno... ...eso es suerte, porque es el signo que lo rige... ...a Quirón y a Mercurio... ...los signis están muy habladores... ...pues aprovechen ustedes que son personas bastante tímidas... ...y de mucho sentimiento, aprovechen para hablar... ...aprovechen para conversar con personas... ...llamar amigos por teléfono... ...y todas esas cosas... ...muchísimas gracias, hasta aquí nuestro tiempo... ...y les emplazo al próximo lunes... ...para que continuamos con nuestras clases de astrología... ...muchísimas gracias, hasta luego... ...muchísimas gracias Emilio... ...bueno ya sé que Acuario está aspectado... ...muy bien aspectado, así que tendré un buen fin de semana... ...así como todo el resto de los signos... ...gracias Emilio por esas predicciones... ...y ahora amigos, vamos a seguir con la chica bomba... ...que está allá en los estudios de Orlando... ...para hablarnos acerca de su carrera... ...así que vamos a ver todo lo que nos tiene que decir... ...adelante. Nuestra chica bomba... ...y todavía explota... ...sí, soy fuerte... ...y ahora más... ...sigue bailando igual en tarima... ...sigo bailando igual... ...te digo que no se olvida... ...la misma energía... ...y te vas igualito... ...natural... ...eso es natural, eso está ahí... ...y ven acá y el vestuario... ...¿te acuerdas de aquellos vestuarios tuyos... ...los moñitos... ...todo eso lo diseñabas tú... ...todo lo diseñaba yo... ...todas las ideas eran mías... ...y me siento bien... ...cuando yo veo a una nena... ...no una nena... ...más o menos 16, 17 años... ...se llaman Ashley... ...mira yo me ponía tus moñitos... ...eso es una felicidad... ...porque tú siembras y cosechas... ...claro... ...eso es así... ...y tú... ...para la gente que te sigue... ...que te quiere volver a ver cantar... ...que ama tu merengue bomba... ...¿qué hay a nivel de producción? ...estoy grabando... ...pienso que ya para la semana que viene... ...ya está el tema... ...le vamos a hacer el video... ...siempre con mis ideas... ...las cosas... ...ahora... ...me gusta porque yo ahora... ...estoy ya más envuelta... ...y... ...sí... ...vamos a hacerlo... ...mucho para contrataciones también... ...ajá... ...dígame el teléfono... ...dígame el teléfono... ...comadre... ...309... ...4271... ...4271... ...con el 787... ...alante... ...ok... ...perfecto... ...estoy la que se teléfono explote... ...tengo página... ...Ashley Official Page... ...este... ...tengo... ...Facebook... ...Ashley La Chica Bomba... ...este... ...por ahí pueden entrar... ...y sí estamos tocando... ...haciendo bailables... ...voy para Puerto Rico... ...el baile de mayo... ...de las madres... ...y voy a estar con los muchachos... ...de Grupo Manía... ...porque ahora... ...ellos me adquieren... ...me aman... ...y yo los quiero también... ...y yo creo que ya estamos... ...más maduras... ...y ahora vamos a dar bien chévere... ...que bien... ...que bien... ...que bueno... ...Ashley Gracias... ...¿cuándo regresas a Orlando? ...pues estamos pensando... ...en regresar... ...ya para unos eventos... ...que estamos hablando... ...y que... ...oye aquí están haciendo... ...muchas cosas... ...en las calles... ...eso está bien bueno... ...a mí me gusta... ...y... ...y... ...quiero traer de nuevo... ...mi música... ...y quiero traer ya... ...en este momento... ...pues el tema nuevo... ...y se los voy a enviar... ...para que lo tengan aquí... ...por favor nos das la primicia... ...y les voy a dar el CD... ...y les voy a traer el tema... ...nos das esa primicia... ...y gracias por acompañarnos... ...claro que sí... ...esta casa es tuya... ...es bienvenida a MiraTV... ...cuando lo desees... ...y para traernos cualquier material... ...gracias... ...gracias... ...te deseamos una vida plena... ...de mucho éxito y felicidad... ...y esta es tu casa... ...gracias a toda la gente... ...aquí estamos... ...de MiraTV... ...un beso grande... ...y aquí sí... ¡ay! ...todavía estamos... ...lindo día amigos... ...y aquí sí... ...la luna viene, comienza... ...y ya estamos al aire... ...al aire y no lo cambien... ...buenos días latino... ...el show número uno... ...ya va a empezar... ...préndelo a tele... ...buenos días latino... ...el show número uno... ...ya va a empezar... ...préndelo... ...préndelo... ...jajajaja...